Tan solo uno de los negocios cateados se decomisaron 35 millones de dólares en efectivo. Yo sé que México es el responsable de evitar que entre las armas, que no hay que cuidar su frontera. Pero nosotros también tomamos el full control de eso, en donde intentamos decomisar todo lo que va para el sur, ponemos retenes. Las autoridades de los Estados Unidos dieron la bienvenida a la participación de México en el apoyo humanitario ante el desastre. La Secretaría de la Defensa Nacional de México, por instrucciones del Ejecutivo Federal, procedió a diseñar el plan de N3. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Estados Unidos, nuestro vecino del norte y en el que residen varios mexicanos, está atravesando por una grave crisis sanitaria y por una grave crisis de seguridad. Para esto necesitan ayuda de la Marina y del ejército mexicano. Y es que está demostrado que las autoridades estadounidenses han sido ineficaces e ineficientes para combatir a la delincuencia organizada, que hoy está sometiendo no solo a los mexicanos, sino también ya está sometiendo a varios estadounidenses. Y es por eso que el gobierno de México tiene que intervenir del lado de la frontera estadounidense. Para que se den una idea, los números no mienten. El ejército y la Marina mexicana han detenido a más delincuentes que los que han detenido la Marina y el ejército estadounidenses. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y me parece muy importante, que en Estados Unidos los deja libres. A ver, en México los detiene el ejército. En México, muchos soldados han perdido la vida por detener a delincuentes. Mientras que una vez México los extradita, en Estados Unidos los deja libres a los cinco años, a los seis años, a los siete años. Y todo por esa figura de testigo protegido, que a final de cuentas, al único que protegen es a los Kimping de la delincuencia en Estados Unidos. Ah, sí, pero en México quieren hacer magia, que no tienen la magia en su propio país. Y para esto te lo digo con toda sinceridad. A mí me duele que haya perdido la vida una soldada mexicana del ejército en Estados Unidos. Porque ahora resulta que no pueden resolver este tema. Ellos dicen, no, no, no. No se trata, no se trata de un delito. Ella sola perdió la vida. No ha quedado esclarecido. ¿Cómo perdió la vida Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, de 21 años, una soldado que nació en México y esto la hace mexicana? Y debería ser un caso que nos indignara a todos nosotros. Imagínense que una México americana viene y se enlista al ejército nacional, a la Sedena, y que pierde la vida. ¿Qué estaría diciendo los medios de comunicación en Estados Unidos? Estarían echándole, prácticamente, estarían echándosele encima al presidente López Obrador. Hoy no hay, no hay una condena por parte de los medios por este caso. ¿Por qué? Porque la joven tenía, pues, ascendencia mexicana. Y quiero decirles que la crisis sanitaria que vive, por la cual atraviesa Estados Unidos, pues es una crisis que ya todos sabemos que tienen, ellos tienen una dependencia por sentirse apegados a seguir tomando estas sustancias para andar high, para andar arriba, para andar en las nubes. Señoras y señores, hay que aceptarlo. Si ellos no tuvieran esta necesidad de seguir comprando este tipo de químicos, México no tendría tanta inseguridad. Se los digo con toda sinceridad porque con este dinero la delincuencia organizada ha podido financiar estos camiones monstruos con los cuales atacan todos los días a la Sedena y a la Marina en nuestro país. Para que se den una idea de lo que les estoy hablando, pueden ver de manera muy clara en este video la cantidad de vehículos que tienen los delincuentes en nuestro país. Vamos a ver. Personal de la Secretaría de Marina localizó y asentraban dos vehículos automotores con blindaje artesanal y posteriormente puestas a disposición de las Fiscalías Halladas serán puestas a disposición de la Fiscalía General. Las unidades halladas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Estas unidades que vieron ustedes en pantalla no cuestan cinco pesos, son pagadas por los delincuentes estadounidenses y son financiadas, perdón, por los delincuentes estadounidenses y son traídas a México y ensambladas aquí en nuestro país. No es la primera vez que se plantea que el ejército mexicano vaya a Estados Unidos a desarticular a los delincuentes que están mejor organizados allá y que los delincuentes de Estados Unidos pues meten todo su dinero a la bolsa de Wall Street, meten todo su dinero a comprar acciones, a comprar Bitcoin, mientras ellos se lavan las manos y dicen que en México pues no sabemos qué hacer con el dinero y que somos unos flojonazos. No, ellos tienen la moneda inflada gracias a que lavan todos los activos de su delincuencia organizada. No digo que deberíamos ayudar a la delincuencia a lavar su dinero, pero lo que yo digo es que el dinero de Estados Unidos, la moneda, el peso de ese país, pues está fundado también no sólo por la mafia mexicana, sino por la mafia italiana y la mafia china y la mafia rusa. A ver, México representa una parte del mercado mundial de sustancias ilícitas, pero Estados Unidos, para que se den una idea, es tan grande que ni todo, ni toda la producción de México sería capaz de saciar su hambre por sustancias ilícitas. Y por eso tienen que venir gente de todo el mundo a producirles. Vamos a ver, por ejemplo, porque, ah, eso sí, a los únicos que detienen son a los mexicanos. Vamos a ver cómo detuvieron en este operativo y encontraron una cantidad millonaria de dólares. Que en tan sólo uno de los negocios cateados se decomisaron 35 millones de dólares en efectivo. 35 millones de dólares en efectivo es una cantidad increíble. Pero mientras Estados Unidos siga echándonos la culpa, mientras Estados Unidos siga diciendo que nosotros somos los responsables, pues vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. El problema de Estados Unidos es su capacidad de compra, pero de muchos su poca capacidad de pensar que las sustancias ilícitas los vuelven vulnerables. Y vemos, por ejemplo, políticos como este que dicen que México es el problema. Y en los últimos días lo vamos a ver, en la elección de Estados Unidos que se viene, vamos a escuchar muchas consignas de que el gobierno mexicano es el culpable, de que el gobierno mexicano, de que si el gobierno de México fuera bueno, Estados Unidos no tendría tantos problemas. Señoras y señores, el gobierno de Estados Unidos no ha sido capaz de realizar las detenciones que ha hecho el gobierno mexicano. Y por ello, por ello, a mí me gustaría plantear, así como ellos plantean venirse a meter a México, así yo plantearía que México volviera a Estados Unidos, y digo volviera porque ya estuvo el ejército mexicano apoyando en labores humanitarias en Estados Unidos, cuando fue el huracán Katrina. Y ahora yo plantearía que regresara el ejército mexicano a Estados Unidos a realizar labores de seguridad, porque se ve que el gobierno de Estados Unidos o no puede o no quiere, pero son buenos para ver la paja en el ojo ajeno. Vamos a escuchar lo que dicen ellos normalmente. ¿Qué cano de eso? Yo sé que México es el responsable de evitar que entren las armas, que no hay que cuidar su frontera. Pero nosotros también tomamos el full control de eso, en donde intentamos decomisar todo lo que va para el sur. Ponemos retenes, si podemos, en las áreas del puerto o por las autopistas, y no son retenes que están fijos, tenemos buena información, lo ponemos ahí. Nosotros en las agencias de Estados Unidos trabajamos para evitar que las armas van para el sur. Tratan de evitar, pero llegan, llegan diferentes artefactos a seguir acabando con las vidas mexicanas. Y bueno, para ustedes, amigas y amigos, y para todos los que no hayan sido testigos, o para los que en su momento eran muy chicos, para ver cómo fue que el ejército llegó a meterse al gobierno, al territorio estadounidense, pues vamos a verlo, porque se metieron para ayudar precisamente. Nosotros tenemos una relación importante con Estados Unidos, no hay que negarlo, hay que verlos como hermanos. Muchos mexicanos se van allá y es su casa. Queremos que a Estados Unidos le vaya bien. Y si queremos que a Estados Unidos le vaya bien, pues tendríamos que pedirle al gobierno estadounidense en solucionar sus propios problemas y luego ir a solucionar los problemas del mundo. Como dicen por ahí, son candil de la calle y oscuridad del hogar. Vamos a ver cómo el gobierno mexicano fue en su momento a ayudar, el ejército mexicano fue en su momento a ayudarles con el tema del huracán Katrina. En una carta firmada por el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y al gobierno mexicano. Las autoridades de los Estados Unidos dieron la bienvenida a la participación de México en el apoyo humanitario ante el desastre. La Secretaría de la Defensa Nacional de México, por instrucciones del Ejecutivo Federal, procedió a diseñar el plan de N-3 en coordinación con las autoridades estadounidenses para la ayuda y auxilio de la población civil desplazada por aquel fenómeno meteorológico. Estas son algunas imágenes del ejército mexicano en Estados Unidos. Vean nada más cómo llegó México a Estados Unidos con la bandera en alto. Allí estaba México, en Estados Unidos, y pudieron salir en ese momento de la crisis. Hoy, el ejército mexicano estaría bien puesto también para ayudar a Estados Unidos a salir de esa crisis sanitaria y esa crisis de inseguridad que en este momento se vive también en Estados Unidos. Ya está el ejemplo de lo que pasó en Miami y esa crisis política que se avecina si es que el gobierno de Estados Unidos se atreve a detener al expresidente Donald Trump. Amigas y amigos, ya vamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!